Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Junto a Mario Alberto Kempe, soy Fernando Palomo. Esta es la jornada de fin de semana y toca presentar el siguiente partido. Acá en este terreno de juego estará el Pride. Estarán midiéndose ante los Kraken. Te digo, Fernando, que la jornada del fin de semana tiene un gustito muy especial. Los visitantes están en condiciones de pasar a la siguiente categoría. ¡Viene el Principito! ¡Gol! Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí va el motorcito de terraza allá y... Cristiano Ronaldo la tiene. Está adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Un tití. La bocha con Jordi Alba. ¡Dumbele! Antoine Griezmann recibiendo la pelota. ¡Uy! La decisión que ha tomado el árbitro. David Silva. Ahí tiene el Gout la pelota, la tiene Messi. Ahí va Cristiano. La pelota es de Dybala. Dybala regalando la pelota al contrario. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Hace bien, ahí queda la bocha. ¡Dumbele! ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Frente al arquero lo acaba de perder! Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir... ...es un error muy grande y este lo pagó. Griezmann. Pierde una pelota Griezmann. El resultado de estar bien parado, intercepte el balón. Un tití. Y miren quién terminó cayendo la pelota. Messi que tiene el balón ahora. Ahí está Messi. ¡Messi! Un muy buen atapado del arquero. Bueno, defensores, arquero atento, se viene el córner. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Hay un turismo verde de marca alemana que está bloqueando el paso en el parking. Que su dueño acuda al control de seguridad. ¡Y María! ¿Cómo encontró esa línea de pase? Se mete en la trayectoria de la pelota. Cristiano Ronaldo. ¡Buen disparo! La Tange y la Monche se va lejos. Va a intentar cruzar el balón. Entra corriendo por el lateral. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Señores, cuando ya prácticamente el estadio completito cantaba... Toma control de la pelota y está solo. ¡Topo block! Señores, después de ver lo que ha parado este arquero, bien se merece un regalito. El campo dividido en tres. Pablo Dybala que quiere pisar el tercio del contrario. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Un hermoso pase en el Ajoy de Dybala. ¡Corto Ramos! Lo tiene Mr. Champions. Ha regalado el balón Cristiano. Se escapa, la tiene, la va a hacer. ¡Está! Esta pelota es para el arquero. ¡Qué falle que le llegó! De nuevo la imprecisión en el traslado. Di María. ¡Buen balón que metieron! ¡Gol! Otro gol, más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con pocos goles de diferencia. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Y qué crees que tiene. Fue un cañonazo de media distancia. Nadie puro para dar esa pelota. Y se convirtió en gol. Miren, la pelota la tiene dueño. Valor interceptado. Han completado la jugada. Griezmann. ¡Muy cerca! ¡Lo salvó a Black! ¡Qué bien que la sacó, por Dios! La pelota es de Dybala. ¡Vaya providencial recuperación de pelota! Ahí va el motorcito de terraza, Xavi. Se viene bien pegadito en la raya. ¡Cristiano! ¡Ahí está Cristiano Ronaldo! ¡Para el delirio adrenchada por la audiencia que disfruta de esto en la pantalla de EA Sports. Jordi Alba. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. Y ahí está, le dicen bye bye, chau. A la pelota. ¡Ojo con esto! ¡Más contra el arquero! Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Linda, primera. Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, estamos viviendo en vivo. La FUT Champions. Ousmane Dembélé. Ahí está Griezmann. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Balón al poste. Impresionante. No lo habré trasentarse nada más. ¡Qué bien que lo había hecho Gambet! Griezmann la tiene buena para el Principito. ¡Gol! ¿Qué me contá Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador, 3 a 1. ¡Agrada! ¡Con el 8! ¡Griezmann! Antoine Griezmann. Ley de la ventaja, sí. Esta puede ser, esta puede ser. Se viene y le pegó. Se acaba de perder un gran mano a mano. La quiso por él pegado al palo. Y seguí sumando, ¿eh? Ya van varias de estas. No hace falta ver la estadística. La verdad lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Otro balón que le está cayendo al Pride. ¡La tiene y está! Estaba solo ante el arquero. ¿Qué pasó? Cuando más fácil la ves, es cuando más se complica. Di bala. A un tití le ha quedado el balón. ¿Podrá cruzar la pelota? Rápida, transición al ataque. La lleva el Principito. Ya únicamente tiene el portero que vencer. ¡Cuánta calidad tiene Abla, por favor! Con ella, Pablo Di bala. ¡Qué golazo! ¡Gol! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Pero esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Hay tiro libre tras esta falta. Esa pelota que va por la banda. ¡Dembele! Se están prestando la pelota nada más. ¡Ahí está Di bala! ¡Qué enorme! ¡Qué estado el arquero para corregir el error! Supongo que los nervios lo habrán traicionado, pero rápidamente corrigió el error y no pasó nada. Silva. Lo ha hecho muy bien para cortar. Han levantado la bandera. ¡Ahí se le fue la bocha! ¡Ojo que se escapa! No sé si va a tener otra mano a mano igual. Luis Suárez. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. ¡Un hermoso pase de la joya Di bala! ¡Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol! Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Para que no se diga, con el 8, Ronaldo. Ahí va Cristiano. ¡Ay, trabajo de la defensa! ¡Para recortarlo a uno! ¡Gol! 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 Esto lo deja solo uno! Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron. Muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Se fue el arco en la pelota y le quedó el arquero nomás. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. ¡La pelota de Cristiano! ¡Bien salvado el balón! ¡Bien salvado el balón! ¡Bien salvado el balón! Para cambiar la historia del partido, desde el tiro de esquina viene Krakenz. ¡Bien salvado el balón! Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. ¡Bien salvado el balón! ¡Bien salvado el balón! Fue una pelota demasiado fácil. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que les queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido. Si le pega llegó Aspas, nos olvidamos. ¡Col! Agarrame la silla, Marito, que me caigo. Esto está de loco. El gol del equipo visitante para que no se diga en el quinto, Diego Aspas. Esta puede ser la jugada del triunfo. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Se equivocó David Silva, entregó la pelota. Dembélé. ¡Lo salvó! ¡Qué bien que la sacó, por Dios! Una pelota parada. ¿A quién lo iba a decir? Pero de una pelota parada puede venir el gol. Di María. Controlo en Titi. Ahí está, paro, que le paro. Frenkie de Jong. ¡Qué bien que la sacó, por Dios, 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 por Dios. ¡Qué bien que la sacó, por Dios, 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 Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Miren Lempianitz. La tiene Angelito Di María. El árbitro que marca el final de los 90 minutos. Este partido sin embargo se va al alargue, que se enfría la cena. El árbitro que marca el final de los 90 minutos. Se vienen los tiempos extra. Habrá suficiente energía en ese tanque para ir a buscar el partido. Antoine Griezmann, como el Van Ando, ni lo metió ese pase. Buen corte justo a tiempo. Yo no sé si este partido va a terminar el empate. Tal y como estamos viendo las cosas, los dos están intentando romperlo. Se ha parado bien Gerard Piqué para recuperar. Iago Aspas. Con esto rompe el empate, se viene. ¡Gol! Cae el gol que nos está dando la elección. Nunca, pero nunca hay que darse por vencidos. Y si lo vemos de vuelta, Fernando, hay que decir, ¿eh? Estos lo habían practicado bastante y hoy les salió de maravilla la presión muy arriba. Roban la pelota y consiguen el gol. Entró por puro coraje. Ojo que este parece. Tapa el arquero y sigue el juego. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Este es bueno, parece buena. Qué buena forma de detener este ataque. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Silva. Al centro a Suárez. Lo tapó Piqué. Hay trabajo de la defensa. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Enorme la tajada. La pelota se va lejos. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo. Nos está mostrando el cartel que dice que se... Ahí se abre paso a ver qué hace. Atento, puede ser y está. Atento es que continúe en juego la pelota. Colazo de Vicento Suárez Unkela. Por eso no hay que darle ni un centímetro a este jugador. Bueno, la repetición nos va a dar la seguridad de que el arquero no obtuvo la culpa. El remate va muy bien, el segundo palo. En el 10, Luis Suárez. Comienza ya el segundo tiempo de la larga. David Silva. Luis Suárez. Luis Suárez. Vuelve a controlarla el Pride. Astro Boy de bala. Deja atrás a la defensa. Sería una buena oportunidad. No hay forma para detenerlo. Tres goles. Tiembla el rival con este genio. Toma la pelota. Gol, gol. Piedad ya, por favor, paren. 6-5. Este es el marcador. Luis Suárez. Que han marcado los muestros. Con el 22. Luis Suárez. Pelota de Luis Suárez. Yago Aspas con el balón. Ahí va la pelota. Suelta por el campo. Nadie la tiene. Enamorando con su fútbol. No falla un pase. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien. Está jugada. Pinta bien. Ocho minutitos. Están quedándole al partido. Avanza firme con el balón. Se queda con una bocha importante un tití. Ojo que este tiene potencial. La lleva el principito. Perdieron la pelota. Se ha frustrado la contra. Cortando bien el juego. Estaba Jordi Alba justo. Le están quedando cuatro minutos a la prórroga. Mucha paridad entre estos dos equipos. Quedan pocos minutos. ¿Quién lo gana? Una necesitan para empatar el partido. Griezmann. Y le pega con un tubo. Mirá lo que hizo el arquero Marito. Un pequeño milagro en el campo. Como que ha rezado de noche todos los días. Y si su equipo sigue con vida. Es gracias a todo lo que está pagando él. Ocasión del empate. Estaba ahí el empate Mario. Pero este arquero lo evita. Es un pedazo de arquero inconmensurable el día de hoy. ¡Qué buena noticia Mario! ¡Qué importante es este resultado! Han subido de categoría. La verdad que en cada partido se juega en la vida. Pero también tienen sus recompensas. Los incentivos de la jornada de la FUT Champions son bastante apetecibles. Impapetecibles. ¡Vilmaría! ¡Gol! Otro gol más... Se viene bien pegadito la raya. ¡Cristiano! ¡Ahí está Cristiano Ronaldo! Griezmann la tiene buena para el Principito ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Con ella Pablo Dybala ¡Qué golazo! ¡Gol! Un hermoso pase de la joya Dybala Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol ¡Buen trabajo de la defensa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aza! ¡Esto lo deja solo a uno! ¡Si le pega llegó Aspen, nos olvidamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Agárame la silla Marito! ¡Que me caigo! ¡Esto está de locos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Con este romper el empate se viene! ¡Ahí se abre paso a ver qué hace! ¡Atento puede ser y está! ¡Atento es que continúe el juego de la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sodo Luisito Suárez! ¡Un killer! ¡Asteroid y bala! ¡Deja atrás a la defensa sería una buena oportunidad! ¡No hay forma para detenerlo! ¡Asteroid y bala!